Para sus anuncios publicitarios en Encarne Propia, contáctese con los Whatsapps que aparecen en pantalla. Todos los que son este tipo de sistemas modernos se utilizan para dar un mejor control, una mejor vista. Amigos, ¿cuál es la función en este momento? Estamos llevando un control de toda la gente que está entrando a la bahía, con los metropolitanos y Policía Nacional de parte del municipio. Comenzamos a grabar toda la acción que hay. Claro que no se puede meter por adentro de la bahía porque es muy bajo y hay mucha interferencia, pero en estos lugares abiertos sí funciona bien. Están las autoridades que están posando también para las cámaras, todos los que están interviniendo aquí en el sector de la bahía. Obviamente este es un ejército, un ejército para contrarrestar al coronavirus. A este personaje tenemos que evitarlo, el coronavirus. Pero recordemos que quien no porte mascarilla puede enfrentarse tranquilamente a este mal, a este mal del siglo. Con agua y con jabón y mantener distancia de al menos dos metros entre personas, es un mensaje de la alcaldía de Guayaquil. Recuerden, no confiarse y utilizar siempre la mascarilla, es un mensaje de la alcaldía de Guayaquil. Para crear conciencia y también para que las personas se salven, se salven de esta terrible pandemia que tenemos en la actualidad. Y obviamente estamos impulsando acá con mi compañero y también con el megáfono todas las disposiciones de la alcaldía de Guayaquil. Muchas gracias. Correcto, ahí se le está diciendo a las personas. No te confíes. Las autoridades le están recordando, le están recordando que deben cumplir con las medidas de seguridad. No te confíes, usa mascarilla, lava tus manos y mantén distancia. Hazlo, cuida tu vida y la de todos los que te rodean. Es un mensaje de la alcaldía de Guayaquil. Pero de todos modos están los siglos de clausura. Personas que no hacen caso, inmediatamente se gana un sello de eso. Y obviamente o hace caso a las disposiciones dadas por el municipio para combatir esto del coronavirus, el distanciamiento o le esperan lo que ustedes ven aquí. Obviamente a los dueños de los negocios más que a todos. A parecer se va a proceder a la clausura del sitio. No te van a dar, te desecaren, por favor. Están incumpliendo y están generando aglomeraciones y sin medida de bioseguridad. De ahí el sello, ¿no? De ahí el sello. Efectivamente, el sello. Ahí le van a poner, vean. Ya lo habían advertido, lamentablemente. La gente no ha hecho caso. ¿No procederá la clausura del local? ¿No procederá la clausura del local? No cumple con las medidas adecuadas. Se tiene que utilizar medidas de bioseguridad. Las medidas de bioseguridad, obviamente también se está hablando a las personas que deambulan en las calles, sin ningún tipo de oficio, simplemente forman aglomeraciones. Y eso es lo que se está, y eso es lo que se está tratando de evitar. Ojo, ojo, mío. La mascarilla, pónese la mascarilla. Patroncito, aquí está el patrón, aquí está. ¿No qué? Me abogo, pe, patrón, me abogo, ve. Son 80 dólares de multa que te espera. Ya, patrón, pila, patrón, ahí. Ya, pila, pila, patrón. Ya no hay COVID aquí en Guayaquil. ¿Qué crees que no hay COVID? Ya está más suave, pe. Ponte la mascarilla, amigo, que te pueda afectar el coronavirus. No, sí, yo ando con mi mascarilla. Pero ponte. Es que hace calor, pues. Ponte la que te la puede multar. 80 dólares. Se los paga. ¿Usted tiene dinero para pagar 80 dólares? 100 pagos ahorita. Ponte la mascarilla, que ahí vienen las autoridades respectivas. Ponte la mascarilla, o si no, ponte en este momento, hermano. Si no, vas a ser víctima de... Vas a ser sancionado. Como dice el municipio, ponte la mascarilla, amigo. Eso es lo que tiene que hacer. Ponte la mascarilla. Ponte la mascarilla, amigo. No, ya el pandemia para nosotros ya pasó. Para las criaturas es todo. Para la juventud. Para los viejos ya no hay. ¿Por qué dice usted? Porque ya no hay. Ya pasó para la tercera edad. ¿Quién le ha dicho usted? ¿Quién le ha dicho eso? Ya sabe. Uno ya sabe por qué le dice. Lo habíamos dicho, amigo. Este es el dron que también está ayudando a controlar. Podemos chequear a través de las imágenes. La tecnología de cómo se está realizando, moviendo el control de las autoridades a través de este dron. Tecnología que también el municipio lo pone a prueba para tener un mejor control de lo que sucede aquí en la bahía. Amigos, este es un informe en carne propia. Un informe especial acerca del coronavirus y cómo se trata de evitar que haya un repunte. En este momento las autoridades están avanzando por diferentes sectores. Controlar las aglomeraciones. De eso es lo que se trata. De controlar las aglomeraciones. ¿Cómo está, amigo? Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece el operativo? Está perfecto, está perfecto. Muy bien. ¿Es la única manera que la gente haga caso? Claro que sí, claro que sí. Por el coronavirus. La única manera que hay que hacer caso. Que se metan todos por su nivel. Y usar la mascarilla y el alcohol en la mano. Bueno, hay personas que no tienen la mascarilla y no usan alcohol. ¿Aquí? Sí, aquí, en toda la esquina, corazón en la esquina, en la esquina. Sí, coñeros. Los primeros que ponen mal ejemplo son las autoridades. ¿Qué necesidad tiene que venir un pocotón de gente? Pero es que vienen delegaciones del municipio, de la intendencia. No, no, no. Basta la autoridad con alguien que esté con el micrófono para que ellos se expresen y la gente haga caso. ¿Para qué tanta gente ellos ponen el ejemplo? ¿Un pocotón de gente? Es que son delegados, señor. No, no, no. No, no. Delegados ahí no solo. Yo fui funcionario público. Basta uno. Acuérdense, está el municipio, está la gobernación, la intendencia. Entonces caballan tres. Gobernación, intendencia y municipio. Tres. ¿Para qué tanta gente? Policía, pocotón de gente. Están poniendo el mal ejemplo. El coronavirus también está allí. Por eso, ponen mal ejemplo. No basta con lo suficiente que venga uno que esté gritando que todo el mundo se ponga la mascarilla. La gente a veces no hace caso, caballero. Esa es otra cosa. Ven a dos, tres funcionarios. Por eso mismo no hace caso porque los funcionarios ponen mal ejemplo. Bueno, desde un punto de vista del caballero, obviamente, cada quien tiene su manera de decir. Nosotros creemos que es una actitud responsable de parte de las autoridades. Realmente cada quien tiene su modo de pensar. Pero aquí es lo que se está tratando de que la gente entre en conciencia. De que las situaciones, hay que saberlas. Son bien informales. Uno se le reclama, se ponen bravos, hasta nos insultan, hasta nos quieren faltar respeto. No, el problema de la bioseguridad es que los compañeros, el personal de municipal está arreglando aquí que las acciones se sometan a la bioseguridad. Que estamos ahorita con este problema del COVID-19. Estamos comprometidos. Entonces estamos comprometidos y nosotros estamos colaborando. Pero aquí también la informalidad no ayuda. Porque eso hace que se ateste la gente y nosotros quedemos arrinconados. Nos pasa a todas las asociaciones, no solamente a esta asociación. Esa es a todo el sector de la bahía. Entonces yo le digo al señor que nos colabore y que haya soluciones prácticamente para todo esto. Bueno, por eso ha venido la autoridad, precisamente la búsqueda. Sacan a los venezolanos, limpien las áreas de afuera para que los clientes puedan entrar a las asociaciones. Nosotros pagamos todos, hasta el aire que respiramos. Y para dos, tres clientes todo el día pagamos personal, pagamos luz, todo eso. Y entran dos, tres personas. No sé, allá afuera dan tres por cinco las licras. No, pues señor. Nosotros ganamos lo mínimo. No se puede. Créanme que tenemos que pagar. Nosotros también tenemos hogar, también. No quitamos que la gente afuera también tiene que llevar el sustento a su casa. Pero tampoco perjudicándose al resto. Pero son hartísimos, hartísimos comerciantes que vienen los venezolanos. Claro. Bueno, señoras, yo he tomado conocimiento de la realidad que ustedes estamos viviendo y les ofrezco que a partir de la próxima semana vamos a duplicar nuestros esfuerzos. Los esfuerzos que vamos a hacer para poder controlar y neutralizar esta amenaza. Por favor, ya viene viciada. Ahí está el comandante. La corrupción. Que regulen, por favor, a todos los municipios. En todo caso, el comandante Dávalos ha conversado, va a tomar la medida del caso, obviamente, con todo el personal que dirige. Esperamos que esto se dé por el bien de todos. Amigos, esto es En Carne Propia, edición especial del COVID-19 en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en el cual la gente está pasando un feriado bastante inusual. Amigos, ya volvemos. Y más adelante, antes del cierre de los cementerios, se vivieron momentos emotivos en el Campo Santo. ¿Cómo le va, güey? Aquí bien, visitando aquí a los difuntos. Con esta pandemia no sabemos cuándo nos toca.